bienvenidos estamos aquí para hablar de pues un informe que acaba de salir en cadet que pues se llama Guatemala no es pobre por corrupta y pues que vamos a tener o tenemos la suerte de tener al autor que es Olaf Dirmath para pues hablar del propio informe y ver todos los detalles que hay muchos y bastante interesantes. ¿Qué tal Olaf? ¿Cómo estás? Un gusto, todo bien, muchas gracias por acompañarme aquí. Bueno pues vamos si quieres vamos a empezar, tenemos pues tenemos un montón de cosas encima de la mesa pero fíjate que con el tema de la corrupción oímos cosas como la corrupción evita que los países se desarrollen, la corrupción es como un cáncer que todo lo corroe, la corrupción incrementa los costes de operación de las empresas y muchas veces incluso evitan que puedan operar o incluso venir a un país, es decir evita la inversión. Sin embargo en tu informe que es pues interesantísimo pues empiezas con la más que sugerente y yo diría hasta casi que provocadora afirmación de que es un mito, de hecho lo llamas hasta el nombre del informe, es que es un mito que Guatemala pues no se desarrolle por esta corrupción o por la imposibilidad de erradicar la corrupción. Entonces en este informe curiosamente pues tú te esfuerzas por demostrar que la relación es la contraria, que es más bien que primero los países se desarrollan y luego evitar la corrupción. Entonces bueno vamos a empezar si quieres te voy a hacer una serie de preguntas, primero preguntas generales sobre pues qué es la corrupción, cómo se mide la corrupción y todas estas cosas y luego vamos a pasar al caso guatemalteco en particular si te parece. Así que venga empezamos con la primera pregunta y es que a mí me gusta mucho cómo empiezas el informe porque antes de abordar cualquier pregunta importante es importante muchas veces pues definir los conceptos. Entonces así empieza el informe, así que cuéntanos cómo definirías la corrupción y qué tipos de corrupción habría. Ok, la corrupción, obviamente hay diferentes tipos de corrupción como bien dices, tanto en la calle que es una experiencia que tal vez muchas personas tienen en común, que un policía te pide una mordida o incluso un hospital público te pide que haces ciertos pagos que son extraoficiales, puede ser incluso un funcionario público para acelerar un trámite que te pide algún tipo de mordida y estos son realmente tipos de corrupción de bajo nivel. Luego están los tipos de corrupción de alto nivel, que podemos pensar más en ministros, viceministros, diputados, jueces de altas instancias, podemos pensar en el presidente, el ejecutivo de un país, magistrados, etc. Y lo que yo hago en el informe, porque quiero dejar bien claro los términos, es también ver dos tipos de corrupción que ocurren a ambos niveles, tanto bajo nivel como alto nivel, que es básicamente el robo, y dos, el intercambio de favores. ¿Qué podemos ver ahí? Pues, por ejemplo, cuando, no sé, alguien toma alcohol, demasiado alcohol según la ley en Guatemala y un policía lo para, claramente estamos hablando de un funcionario público de bajo nivel. Y si nos permite hacer un pago para que no nos persigue penalmente, pues eso puede ser un intercambio, ¿no? Entre policía y ciudadano en este caso. Esos intercambios también se dan a nivel más alto. No es un diputado que respalda un proyecto de ley que le beneficia a un cierto grupo de interés, pues obviamente si el grupo de interés le paga o de alguna forma ofrece algo a cambio al diputado y el diputado, por tanto, aprueba la ley, pues es un ejemplo de intercambio de favores. Pero también es simplemente robo, que es la idea de tomar dinero público y simplemente usarlo para beneficio personal, que pueden ser literalmente retiros, extracciones de dinero público a lo privado, pero también pueden ser proyectos que beneficia a ti personalmente. El ejemplo clásico es el alcalde que pone una carretera o que pone asfalto, pero solo es el camino a su casa, literalmente, y no beneficia a nadie más. Entonces, son ejemplos de robo, literalmente. Y tenemos robo e intercambio de favores a bajos niveles de gobierno y altos niveles de gobierno. Ok, comentas, cuando haces esa diferenciación entre robo y tráfico de influencias, pues comentas dos ejemplos históricos de desarrollo y de impacto de esta corrupción en el posible desarrollo de los países. Comentas el ejemplo de Rusia y el ejemplo de China. Y comentas que en uno impactaba más el robo como tal y en otro el tráfico de influencias. ¿Cuál es peor para el desarrollo económico, robo o tráfico de influencias? ¿Y cómo se puede ver esto con los ejemplos de desarrollo de China y de Rusia? Se supone que el intercambio de favores es más dañino para un país. Por ejemplo, me recuerdo el caso ahorita de Turquía. Entonces, hay un tema de que desarrolladores pagaron a los administradores en régimen o la administración pública de Erdogan y le pagaban para que aplicaban la ley de una forma más suave o incluso sin aplicarlo por completo. Luego tuvimos un temblor, un terremoto terrible en Turquía y muchas construcciones cayeron justamente porque no cumplían con las regulaciones turcas. Entonces, eso puede ser un ejemplo de intercambio de favores y vemos la destrucción como resultado en el caso de Turquía, pero también puede limitar, y esa es la idea principal que cuesta criticarlo, que es, por ejemplo, un funcionario público que tiene que otorgar un permiso, una licencia a una empresa para que operen, puede ser una empresa extranjera incluso, y que la empresa tiene que pagar un soborno, pero no paga un soborno. Entonces, como no paga un soborno, pues no puede operar. Y parece que ese es mucho el caso de países como Rusia. En China hay un poco de ambas cosas. También hay robo, ¿no? Hay literalmente gente que extrae rentas del Estado y de alguna forma con contratos, por ejemplo, a empresas de construcción de amigos, de esa forma pueden extraer una renta del Estado, que es curioso y creo que tú mismo lo dices, ¿no? No sé si estoy adelantando también el impuesto de la corrupción. Realmente da igual si el sobrecosto en las compras públicas, en las compras del Estado, son resultado de corrupción o ineficiencia. Para propósitos prácticos, los resultados son los mismos. Entonces, en ese sentido, es dañino, sí, pero se supone, al menos en la literatura, que intercambio de favores es más dañino que simplemente el robo. Ok, sí, te hemos adelantado, pero ya que te hemos adelantado, la preguntamos. O sea, la corrupción puede ser vista como, o se puede poner en términos equivalentes a un impuesto. Por lo tanto, podrías hacer algo así como una equivalente de impuesto. ¿Cuánto cuesta la corrupción versus cuánto cuesta en un sitio que tenga quizá menos corrupción por impuestos más altos? Y a lo mejor los países que son un poco más corruptos pueden incluso ser más competitivos en términos de costes para empresas que sitios con países, perdón, sitios o regiones con países mucho más altos. Claro, si pensamos en el caso de Europa, el gasto público de los países europeos es como que tres veces el gasto público de Guatemala, que siempre es la queja que gastamos muy poco, ¿no? Tú y yo no estamos de acuerdo con eso, creemos que el Estado no debería gastar más dinero, pero la idea aquí es que el Estado guatemalteco es pequeño, pero eso tiene una ventaja, porque si hay poco presupuesto nacional y si hay poco gasto público, pocas compras públicas, obviamente el impuesto en la corrupción va a ser relativamente menor. En el caso de Europa, de hecho saco datos, porque hay estudios hechos por la Comisión Europea, por ejemplo, que trata de medir cuál es el costo para los ciudadanos europeos en cuanto a corrupción, y eso es únicamente a nivel europeo. Y resulta que, como el gasto público es más alto ahí, que el impuesto en la corrupción en Europa es mucho más alto que podría ser incluso en el peor de los casos en Guatemala. De hecho, el famoso caso de Odebrecht era un caso donde se registraba un sobrecosto, no solo en Guatemala, sino en otros países también, de 70-80% por encima de los precios de mercado. Es decir, el impuesto a corrupción era bastante elevado, pero incluso en ese peor escenario, asumiendo que Odebrecht es representativo para todos los proyectos en Guatemala, no alcanzamos ni siquiera en términos relativos el impuesto a la corrupción europea. Eso está interesante. Entonces, parece que habría algún tipo de corrupción inherente a un sistema político y burocrático. Tú mismo lo mencionas así en el informe. Entonces, la idea es que no nos podemos librar de la corrupción. Es algo con lo que vamos a tener que convivir sí o sí. ¿O hay alguna forma de aminorarla, de intentar frenarla? No sé. De hecho, en los Países Bajos, tradicionalmente, cuando nosotros nos desarrollamos, ciclo XVIII, ciclo XIX, no existía tal cosa como una administración pública profesional de carrera, que es otro... De los caballos de batalla de Guatemala. Los caballos de batalla que se escuchan mucho en estos círculos en Guatemala, que es lo que falta en Guatemala, una ley de administración pública. No existían los Países Bajos y había corrupción, sí, pero también había una obligación por parte de las élites locales. En tiempos donde, por ejemplo, había menos impuestos recaudados y había déficits fiscales, ellos de su propio bolsillo tenían que cubrir la diferencia. Entonces, no solo era una élite extractiva, una élite que también tomaba responsabilidad por la unidad política. Los Países Bajos, en ese sentido, es bastante interesante, ¿no? Digo yo. Ok. Y vinculada a esta de la inherencia de la corrupción a la política de la burocracia, tú haces también otra relación con la regulación. Dices, corrupción y regulación van usualmente de la mano. Y curiosamente, la mayor parte de gente creo que pensaría lo contrario. Precisamente en sitios donde hay mucha regulación, se evita, pues, algunos tipos de malas prácticas de la burocracia, precisamente gracias a la regulación. Lo que tú dices es completamente lo contrario. Justamente porque hay regulación, existe la posibilidad de que haya corrupción. ¿Cómo funciona eso? Por eso digo que la corrupción es inherente a todo sistema político y burocrático. Porque si le damos el poder a unos políticos para que regulen nuestras vidas, por ejemplo, exigiendo permisos y licencias, ese otorgamiento de licencias y permisos dan chance, dan posibilidades de, o abren posibilidades de corrupción. Es decir, si yo tengo que ir al Estado para pedirle permiso para operar en un cierto sector de la economía, pues, ahí estoy dando un incentivo, doy las herramientas, doy el arma perfecto al político para que me extorsione. Y eso es lo que pasa en muchísimos países. Entonces, la idea es, en un país, cuanta más regulaciones hay, cuanto más tengo que pedir permiso al Estado, más posibilidades de corrupción también existen. Y lo trato de ver en el estudio empíricamente. Entonces, lo que hago es relacionar empíricamente con datos de muchos países el nivel de regulación en cada país y luego la percepción de corrupción. Y resulta que sí hay una relación ahí. Bueno, ya que vamos con temas empíricos, todavía no vamos a entrar en Guatemala, pero vamos con temas, o al menos no de lleno, pero vamos con temas empíricos. Solemos escuchar muchas veces que un país es más corrupto, menos corrupto, y utilizamos, o casi siempre se utilizan, pues, índices internacionales, ¿no? Hay algunos muy famosos, ahora supongo que no los vas a contar, pero, entonces, tal país es más o menos corrupto que otro simplemente porque en un índice aparece más o menos arriba o saca más o menos puntuación. Entonces, la pregunta es, entonces, ahora, ¿cómo miden esos índices la corrupción? ¿Cómo son capaces de hacer ese índice y poner a países más arriba o más abajo? Es muy tentador hablar de una vez de Guatemala, ¿no? Ya te veo, sí, pero... Pero si quieres... Hay distintas formas de medir la corrupción, pero, en efecto, hay que dejar claro que estamos tratando de medir lo inmedible. Y, en este caso, lo inmedible es la corrupción, que es un concepto tan amplio y tan ambiguo a veces. En este caso, hay varias formas de medirlo. El impuesto a la corrupción es uno, ¿sí? O sea, por cada país, cuánto gastan en compras públicas por encima de lo que realmente cuestan en el mercado, ¿no? Es una forma de medir la corrupción. Creo que esta, curiosamente, es la mejor forma de medir la corrupción. Es imperfecto porque captas la dimensión de robo, pero no captas la dimensión de intercambio de favores, obviamente, con esta métrica. Y hay dos otras métricas. La primera es el índice de percepción de corrupción, que es... Ese es el más famoso, creo. ...el más conocido y el más plagado de errores y falacias. Y luego tenemos, que viene también de Transparency International, al menos la recolección de... Bueno, no la recolección de datos, sino la publicación de los datos, que son las tasas de soborno por servicio público. Pero otra vez, ahí probablemente lo que tenemos son ejemplos o indicadores de corrupción de bajo nivel de la ciudadanía directamente a funcionarios públicos, médicos... Pero hay algo que no entiendo. Entonces, hay un índice de percepción de la corrupción, que es, como tú dices, el más famoso. Por lo tanto, cuando colocamos a los países arriba o abajo, los colocamos en función de la percepción que tiene la propia población del país sobre cómo son sus políticos. Pero podría ocurrir perfectamente que percepción y realidad no fueran de la mano, entiendo. Exacto. Aquí hay dos comentarios que son muy pertinentes. El primero es que, según Transparency International, hay una relación entre percepción y corrupción de verdad. ¿Cómo miden corrupción de verdad? Pues con tasas de soborno. Y tiene una gráfica muy bonita con un montón de puntos y le trazaron una línea, una curva por el medio, pero resulta que no hay relación entre los dos. Lo que ellos están mostrando ahí es una correlación espuria. Realmente, si ves la dispersión de los diferentes puntos, creo que la conclusión válida es que no existe una relación entre el índice de percepciones y lo que ellos llaman la corrupción de verdad, que son las tasas de soborno. Pero hay un tema más importante todavía, que es la idea de que posicionamos a los países en una tabla, como si fuera la liga española, y decir, bueno, el más corrupto es este, y después este, y es el menos corrupto, por ejemplo. Y no solo es la percepción de la población, es la percepción de un grupo selecto de expertos, que en muchos casos dependen económicamente de la narrativa de que haya corrupción o no haya corrupción. O sea, le preguntan a los especialistas en corrupción que quizá tienen algún interés en decir que hay más corrupción, o menos, no sé, de la que realmente hay, les preguntan a ellos cómo es la corrupción de un país y cómo se seleccionan esos expertos, ¿de manera aleatoria o simplemente son gente que ya se dedica a esa cosa? Transparency International es una fundación que surge a finales de los, bueno, en los años 90 del siglo pasado. Es justamente cuando la ONU empieza a tener como uno de los ejes principales, uno de los enfoques principales, la corrupción. De hecho, yo me acuerdo Kofi Annan, que era un funcionario muy conocido de la ONU, que escribe un informe de la corrupción. Era el secretario general, ¿no? Según fue el secretario general. Secretario general, y dice que la corrupción es una plaga, que hay que erradicarla de superficie de la tierra, qué es lo que mantiene a los países pobres hundidos en pobreza. Y creo que ahí está un poco el problema. A ver, ¿dónde vienen esos datos? Vienen otras encuestas. Y lo que hace Transparency International en su índice de percepciones es tomar estas encuestas y hacer una síntesis de los resultados. Hay un problema. Las encuestas no se realizan en todos los países. Hay países, de hecho, como los Países Bajos, que su cifra, su nota, dependen de unos cinco o seis encuestas diferentes. Pero para un país como Guatemala, no hay cinco o seis encuestas. Van a haber como dos. Y entonces, si estamos diciendo que estamos comparando peras con manzanas, pues estamos comparando seis encuestas para un país con dos encuestas de otro país. Y no solo eso. Estas encuestas no se publican todos los años. Y el índice de percepción sí se publica todos los años. Entonces, no solo cambia lo que medimos, sino también cambia las encuestas que entran en la cifra, en la nota de Transparency International. Un año puede ser una encuesta que determina la nota y el siguiente año puede ser otra encuesta que determina la nota. Y esto hace que incluso el creador del índice dice que jamás puede ser usado para comparaciones en el tiempo ni para comparaciones entre países. ¿Y qué hace Transparency International? Exactamente eso. O sea, tenemos un índice que es percepción de la corrupción, que curiosamente, esto lo vamos a hablar un poquito al final de la entrevista, puede ser contaminado por las propias narrativas que se dan en el país. Si una élite política empuja mucho una narrativa de la corrupción, a lo mejor la corrupción está igual que antes, pero ahora todo el mundo la tiene en la boca, la tiene en la cabeza y cuando les preguntan si el país es muy corrupto. Pero antes de llegar a esa parte de las narrativas que es súper interesante, quiero que toquemos un punto extra, que es el de, tú dices, bueno, no funciona. Esta percepción de la corrupción que es lo que tú utilizas todo el mundo, no funciona por los temas que muy bien estás tú anticipando. Entonces, tú en el informe llegas y dices, bueno, vamos a utilizar otras medidas, unos proxys, que funcionan mucho mejor, medidas más duras para intentar medir la corrupción. Siempre son imperfectas, como bien has comentado antes, pero podemos utilizar una medida mejor. ¿Cuáles son esas medidas que tú utilizas en el informe? Y luego vamos con esas medidas ya aplicadas al caso de Guatemala. Pero primero, ¿cuáles son? ¿Qué funciona mejor que la percepción de la corrupción? Claro, ahí la alternativa simplemente son las tasas de soborno. Entonces, hacen una encuesta a la población general, no un grupo de expertos selectivos, la población general, y le preguntan, ¿usted en los últimos 12 meses ha pagado un soborno a un juez, a un policía, a un funcionario público, a un maestro, etcétera? Y si miden qué porcentaje contesta sí, y eso es la tasa de soborno de cada país. Tenemos una tasa de soborno general, pero también tasa de soborno por servicio público. En este caso, creo que es un dato más duro, es un dato más objetivo, de la corrupción, de los niveles de corrupción en un país. Pero todavía tiende a medir, obviamente, corrupción de bajo nivel. Resulta que efectivamente la corrupción a alto nivel es inmedible. Y ahí también entramos, tal vez ya después que en la investigación llegamos ahí, que la corrupción en los países desarrollados y supuestamente no corruptos, sí son corruptos en altos niveles de gobierno, pero que el tipo de corrupción cambia. O sea, ¿podrías decir de alguna manera que conforme se desarrolla un país, cambia el tipo de corrupción y la forma que tenemos de medirla, incluso de percibirla? El ciudadano común es el país ya no es corrupto porque el policía no me pide dinero cuando me pone una multa por exceso de velocidad o por ir pues un poco bebido o lo que sea. Entonces, la percepción de la corrupción es que no hay, sin embargo, se queda o muta o se transforma en una percepción de alto nivel. Ese sería el punto, creo, ¿no? Sí, exacto. De hecho, yo cito a un investigador alemán y dice, bueno, hay alguien aquí que ha investigado casos de corrupción de alto nivel en Alemania por 40 años en su vida, era un fiscal y su conclusión era que no había corrupción en Alemania que parecía raro porque muchos de esos casos de corrupción eran claramente casos de corrupción y además llegaron a sentencias, llegaron a una conclusión pues que sí había corrupción. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Pues porque la asociación mental con el término de corrupción es siempre corrupción de bajo nivel y es cierto, en Alemania un policía no te va a pedir una mordida y para ellos eso es algo que no es alemán, es algo que se ve en países pobres, en países latinoamericanos. O sea, ellos se pueden imaginar perfectamente que van a Nicaragua y que en un momento dado un policía pide una mordida y dicen, nosotros no somos así, nosotros somos alemanes, no somos corruptos y esta asociación creo que no ayuda en toda la narrativa de corrupción y anticorrupción porque nos hace creer que la corrupción no existe en los países desarrollados o en muchos países desarrollados cuando en realidad sí existe, sigue siendo existente existiendo, va a seguir existiendo pero de otras formas que las formas típicas en un país como Guatemala. De hecho, tú comentas en el informe una métrica y opones directamente la métrica que es la de preguntarle a los empresarios de cada país donde se supone que no hay corrupción si hay o no hay realmente corrupción y esto es interesante porque los empresarios sobre todo si están relativamente a altos niveles si tienen que lidiar con esa corrupción de alto nivel y lo que tú muestras ahora pues lo comentas si quieres es que efectivamente en países desarrollados ya sea alemán ya sea por el que te dé la gana en Europa Estados Unidos todo el mundo sí dice todo el mundo los empresarios y dicen cuidado que sí tenemos un sistema corrupto si tomé el top 10 del índice de percepción de corrupción de Transparency International los 10 países supuestamente menos corruptos y lo comparo con la encuesta realizada por la Unión Europea y entonces en ninguno de ellos alguien cree que no hay corrupción en su país y es corrupción de alto nivel es decir en cada encuesta sale un porcentaje de aproximadamente 0% de empresarios que creen que no haya corrupción en su país pero luego se vuelve más interesante porque también les preguntan los empresarios usted cree que la corrupción es un problema general en su país y en muchos países más de la mitad de los empresarios contesta que sí es un problema general la corrupción en su país o sea tenemos aquí los países supuestamente no corruptos según el índice de percepciones pero que a la vez los empresarios en esos países dicen no este país sí es corrupto pues podrían alimentar un poquito ese índice con la percepción de los empresarios para intentar captar esa de alto nivel interesantísimo bueno pasemos ya al caso de Guatemala que es una de las joyas de la corona de tu informe entonces bueno Guatemala ¿cómo puntúan los índices internacionales estos que estamos tocando que bueno creo que puntúa bastante mal y ¿cómo puntúa en todas esas variables más duras alternativas que nos estás planteando tú como pues como como pues más capaces de analizar mejor o de ver mejor cuál es la corrupción real en el país a pesar de que ya sabemos que tenemos siempre los límites de que la corrupción de alto nivel medirla está imposible exacto yo creo que la percepción de corrupción es interesante porque nos ponen como antes hace unos años en 30 puntos sobre 100 puntos y ahora vamos como por 25 y nos coloca a las alturas de países como Haití pero incluso Afganistán y si uno piensa pues realmente la corrupción en Guatemala está a niveles de Afganistán creo que es una conclusión pues que no se puede afirmar seriamente entonces yo tomo las tasas de soborno para el país y los comparo con promedio latinoamericano y también los países alrededor de Guatemala y resulta que Guatemala pues en cuanto a tasas de soborno es otro país latinoamericano más las tasas de soborno son más o menos iguales en todos los países latinoamericanos incluso Guatemala está bastante mejor que varios países vecinos como Honduras la gran excepción creo yo es México que tiene un sistema judicial que es menos corrupto que el de Guatemala pero hay un tema interesante también por el medio que es un juez mexicano gana muchísimo mejor que un juez hondureño que gana muy poco incluso en comparación a los jueces guatemaltecos es decir Guatemala en comparación a Salvador Honduras sale bastante bien en comparación a esos países en cuanto a tasas de soborno que como dices es una medición más objetiva más dura de la corrupción en un país entonces tenemos que una de las cosas que tú comentas en el informe es conforme los países se desarrollan es más difícil esta corrupción de comprar empleados públicos porque el coste de comprarlos incrementa es una tasa costo-beneficio es un análisis costo-beneficio que tendemos a hacer mucho los economistas ¿verdad? entonces si incrementa mucho simple y llanamente porque incrementa el desarrollo del país es normal que esa corrupción al menos la de bajo de nivel vaya si no desapareciendo siendo cada vez más testimonial más baja entonces la mejor receta para el luchar contra la corrupción sería el desarrollo económico exacto ves una relación de salarios a corrupción y en efecto es otra evidencia más de lo que yo afirmo que es los países se desarrollan y después reducen la corrupción que tiene mucho sentido porque la medida que un juez gana cada vez más el costo de oportunidad de entrar en un acto corrupto va a ser mayor o sea un despido no es lo mismo ganando 12 mil dólares como un juez hondureño al año versus ganar 50 mil dólares al año es decir para que me sobornen el soborno tiene que valer la pena cuando yo gano 12 mil al año un soborno bajo vale la pena muy pronto pero si gano 50 mil pues un soborno no tan alto pues lo voy a pensar dos o tres veces antes de realmente ser corrupto porque siempre hay una posibilidad de que sale a la luz mi corrupción mi acto corrupto o sea si te entiendo bien lo que estás diciendo es un juez en Honduras gana muy poco dinero un juez en Guatemala gana mucho más dinero a pesar de que podemos hacer una relación entre cuánto gana el ciudadano promedio y el ciudadano promedio en Honduras y el guatemalteco que gana más el guatemalteco es más desarrollado Guatemala aún así el juez guatemalteco cobra bastante más y eso explicaría por qué los sobornos son menos comunes en Guatemala al menos explicaría parcialmente por qué los sobornos son menos comunes en Guatemala que en Honduras exacto de hecho el dato es fascinante pero aparentemente en esta encuesta sale que casi que la mitad de las interacciones la mitad de la población que interactúa con el sistema judicial tiene la experiencia de un juez o algún funcionario público que le pide una mordida en su proceso judicial que incluso en un país bastante corrupto como Guatemala pues no llegamos a esos niveles estamos entre 10 y 20% que es muy a lo latino son los promedios típicos de la región o sea es demasiado elevado si comparamos con otras partes del mundo está en la media de Latinoamérica y por debajo de la media de Centroamérica claro y me recuerda a un invitado a la U Jim Rogers y él decía bueno todavía se puede comprar diputados antes se podía comprar diputados en Estados Unidos congresistas la diferencia es que ahorita salen caros y creo que muestra muy bien el punto que estoy tratando de hacer en la medida que un país se vuelve más próspero y los salarios son más altos el costo de ser corrupto pues también va a aumentar pues si yo quiero que aprueben una ley y tengo que comprar diputados y me sale relativamente caro comprar los diputados puede ser que no el beneficio no es suficientemente alto para justificar el costo entonces nos nos sale esos intercambios de favores tenemos la siguiente relación que es una relación una función si lo quieres ver así más corrupción en países más pobres pero medida de forma dura incluso como tú estás diciendo pero 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 y aquí hay algo interesantísimo lo que está en duda en tu en tu en tu informe es la relación causal si es la pobreza la que causa corrupción o es la corrupción la que causa pobreza la mayor parte de gente dice bueno como hay tanta corrupción se impide el desarrollo por bueno una de las por varias vías porque incrementa el costo si lo quieres ver así de hacer negocios lo que hemos comentado antes y tú estás enseñándonos o mostrándonos la relación contraria a lo que los económetras llamarían endogeneidad que causa que no cuál es cuál es la exógena y cuál es la endógena cuál es la que está causando a cuál entonces qué le dirías tú a alguien que te dice no, no, no pero si evidentemente incrementa el costo de hacer negocios pues es lo que causa el subdesarrollo y tú no estás contando la visión contraria que es minoritaria entiendo totalmente y es un debate interesante aunque yo encontré algunos académicos en Holanda que más en el campo histórico están haciendo estudios muy interesantes pero en efecto nadie niega que hay una relación una correlación entre pobreza y niveles de corrupción pero la pregunta es qué causa qué y creo que hay mucha evidencia y yo trato de mostrar eso de varias formas con varios estudios separados que en realidad primero un país se desarrolla y luego después reduce la corrupción y no es que los países que hoy son ricos primero erradicaron la corrupción y después lograron desarrollarse eso es todo lo contrario de la evidencia es como si la literatura académica y si la paradigma actual es como decir bueno los países corruptos no se van a desarrollar y eso sería como el cisne blanco y esperamos ver en los datos y los casos reales en la vida real pues estaríamos esperando ver un montón de cisnes blancos pero en realidad estamos observando un montón de cisnes negros un montón de ejemplos que contradicen justamente esta afirmación yo creo que en gran parte la idea es errónea de que los países se desarrollan por haber primero reducido la corrupción bueno y entonces si no es la corrupción lo que explica el surdesarrollo de Guatemala ¿qué es? lo trato en uno de los capítulos les invito a que lo lean y son temas que hemos investigado ya en muchos casos si he cambiado un poco opinión muchos afirman que somos pobres porque no hay inversión estamos de acuerdo con eso y obviamente hay dos fuentes de inversión ahorro extranjero inversión extranjera directa y tenemos ahorro doméstico pues resulta que en cuanto a ahorro doméstico pues no hay la tasa de ahorro personal está en torno a 1% que para compararlo país muy corrupto por cierto en China pues es más de 50% la tasa de ahorro personal entonces un país que ahorra ahorra a un ritmo de 1% de sus rentas un país que ahorra 50% de sus rentas los niveles de inversión van a ser sustancialmente diferentes y el otro es inversión extranjera directa ¿en qué me ha cambiado la opinión? yo creo que no hay ejemplos o hay pocos ejemplos de países que lograron desarrollarse únicamente con inversión extranjera de hecho yo pongo el ejemplo o la analogía más bien en el informe el ahorro doméstico crea la suficiente inversión para empezar a girar la rueda y la inversión extranjera llega posteriormente y puede acelerar la rueda pero nunca va a dar el primer empujón para que empiece a rodar y creo que es la analogía perfecta y yo en mis en mis estudios estudio empírico pues trato mostrar que los países más ricos el día de hoy digamos el top 50 creo que es el top 30 tienen una cosa en común altas tasas de ahorro y la corrupción no lo tienen en común de hecho un poco saben esto pero países como Israel o Qatar que todos conocemos ya del mundial son países sumamente corruptos pero tienen altas tasas de ahorro y son países con rentas per cápita sumamente altos incluso para ciudadanos común interesante bueno a ver cómo consiguieron si no hacer el mundial en diciembre y en mitad del desierto si no es con un montón de corrupción bueno ok entonces tú nos comentas también en el informe que entonces la corrupción básicamente o el problema de la corrupción es un problema puede ser un problema también de múltiples o sea como tú has analizado en múltiples pues instancias genera sobrecostos o lo que sea pero no es lo que impide el desarrollo sin embargo la corrupción se estaría utilizando como una especie de caballo de batalla político como una especie de simple y llanamente cuando quieres avanzar una agenda política acudes a la corrupción para intentar sacar al gobierno de turno o para intentar quedarte en el gobierno durante mucho más tiempo o lo que fuere ¿cómo funciona entonces esa narrativa de la corrupción y por qué es tan exitosa? ¿por qué de verdad se nos mete tanto en la cabeza? si tal vez regresar un momento al tema de ahorro que me parece que tal vez he omitido algo que el tema de ahorro es interesante porque me dicen Guatemala ahorra poco porque es un país pobre ¿cómo va a ser un país pobre capaz de ahorrar? y yo tengo datos históricos de la tasa de ahorro personal en Guatemala que tú seguramente conoces y en los años 80 y 90 llegamos a tasas de ahorro de 15 16% incluso el promedio latinoamericano creo que está en torno a 20% generalmente el promedio mundial está en torno al 20% está en torno al 20% estamos ahorrando 20 veces menos que el promedio regional y segundo los casos que discuto en la investigación bastante en detalle es el caso de Holanda y el caso de Estados Unidos pero concretamente Nueva York y son dos buenos ejemplos de desarrollo económico a pesar de una corrupción sistémica y de alto nivel pero con mucho ahorro y mucha inversión y mucho crecimiento de los salarios generales entonces creo que esos dos casos son fundamentales para entender la relación entre corrupción y desarrollo luego el pretexto de la corrupción para la ayuda externa obviamente yo he mencionado ya antes que en los años 90 el tema corrupción empieza a ser un eje fundamental en la agenda de la ONU en ese sentido la agenda de la ONU en gran parte impacta en las prioridades de la ayuda externa hacia donde se va a dirigir la ayuda externa pues eso responde en muchos casos perfectamente a la agenda de la ONU y entonces si de repente hay flujo hay dinero por todo lado y dicen vamos a mandar dinero a las organizaciones que luchan contra la corrupción pues que vamos a tener organizaciones que pretenden luchar contra la corrupción y son ellos que luego compiten por esas donaciones o esa ayuda externa que hay que aclarar es pagado por el contribuyente americano europeo etc es decir esto es una ayuda externa que viene del estado pero como tú bien sabes la ayuda externa en los años 70 era ayuda externa de estado a otro estado y hoy día es otro modelo es de estados o contribuyentes más bien de esos estados a organizaciones locales y entonces ¿qué tengo que hacer yo como organización local para obtener parte de los fondos? Pues convencer a todo el mundo que la corrupción es un gran problema en este país que no se está mejorando que se está volviendo peor cada vez y que de esta forma puedo presentar yo ante estas instituciones públicas extranjeras la necesidad y la urgencia que tiene Guatemala para recibir más fondos ¿pero a quién le beneficia esos fondos? Pues generalmente no a la población beneficia a las personas que se dedican al negocio de la corrupción la corrupción como negocio o sea son al final son formas de proselitismo político es una forma de decir bueno hay un montón de ayudas para allá ¿quién está poniendo la agenda de estas ayudas? son usualmente los políticos de los países ricos creen que el problema es el que sea dan un montón de fondos para esas cosas en concreto y en los países que supuestamente son corruptos aunque ya hemos visto que hay problemas graves a la hora de medir y comparar entre países la corrupción a lo mejor un país más corrupto o igualmente corrupto le está tirando un montón de fondos a un montón de organizaciones de países que posiblemente son menos corruptos que ellos mismos para luchar contra la corrupción es una locura esto es una locura y con pretextos o justificaciones académicas muy débiles esas afirmaciones que la corrupción impide el desarrollo pero también que es muy popular desde Estados Unidos que la corrupción causa migración esas dos afirmaciones que tienen muy poca evidencia son utilizadas a cada rato para justificar esta ayuda externa y en cuanto a yo lo pongo de esta forma no sé cuántas personas están tocando marimba en Guatemala hoy día pero si cuánto llega en ayuda externa a Guatemala al año pues son cientos de millones de dólares al año imagínense que abrimos un fondo de subsidios para gente que toca la marimba en Guatemala en torno a 200 millones de dólares al año cuánta gente se empieza a dedicar a tocar la marimba hay que aprender a tocar la marimba y la analogía es igual solo que tenemos la desventaja de que en lugar de tener música solo tenemos gente que está estropellando el desarrollo económico del país porque su agenda es una agenda de antidesarrollo son justamente las soluciones que no necesita Guatemala que ellos están vendiendo como remedio en Guatemala o sea en este sentido y con esto último que le estás contando la inversión extranjera que podría venir y no necesariamente iniciar el proceso de desarrollo pero desde luego sí incentivarlo multiplicarlo promocionarlo se vería frenada precisamente cuánta más ayuda externa directa entre un caso de estudio bastante interesante quizás el de África y Asia los años 60 del siglo pasado del siglo XX si uno pensaba en la zona económica pobre del mundo no necesariamente pensaba en África también en África pero sobre todo estaba pensando en Asia ahora ya Asia está empezando a adelantar muchos países a los países europeos y pues qué entró en Asia entró ayuda o entró inversión y qué entró en África entró ayuda o entró inversión entonces creo que es un ejemplo perfecto de cómo sí compiten estos flujos y a largo plazo cuanta más ayuda entre peor desarrollo hay porque menos inversión entre sería un poco el punto general creo ahí estamos de acuerdo yo creo que más ayuda externa no sólo no ayuda a Guatemala perjudica a Guatemala y creo que lo vemos muy bien en las prioridades del Estado de alguna forma la ayuda externa que conlleva todo este dinero va moldeando las instituciones públicas guatemaltecas entonces yo saqué datos del ministerio público el presupuesto parte del presupuesto del ministerio público va destinado por área por región por ciudad etcétera pero también una parte del presupuesto del ministerio público que va destinado a rubros y entonces esos rubros calculé qué porcentaje se dedica a qué delito y resulta que el 25% de este presupuesto va destinado a temas relacionados a la violencia contra la mujer pues resulta que la violencia contra la mujer y los derechos de la mujer también son un eje fundamental en la ayuda externa es parte de la agenda también de la ONU y dice no hay que invertir en esos países para combatir la violencia contra la mujer y ahí vemos cómo la ayuda externa moldea y cambia las prioridades del Estado y aunque tú y yo podamos estar de acuerdo que es noble tratar de reducir indicios si existen indicios de violencia contra la mujer no es cierto que eso necesariamente va a ser bueno para el desarrollo económico del país y entonces a lo mejor ni siquiera es el principal problema no quiero decir que no sea un problema pero puede que haya problemas como desnutrición que sean mucho más graves y extendidos en todo el país que el problema de homicidios extorsión pero también el tema usurpación entonces si comparamos el presupuesto que se dedica a invasiones en Guatemala de propiedad propiedad privada estamos hablando de 0.2% del presupuesto contra el 25% contra el 25% 25% 0.2% ¿dónde están las prioridades del Ministerio Público? en la agenda internacional en la agenda internacional interesante entonces vamos con si quieres con otra pregunta muy vinculada también a Guatemala bueno llevamos un buen rato hablando de Guatemala y es la crítica que tú haces en el informe al concepto de élite y a la narrativa que se genera contra el concepto de élite es decir élite y pacto de corruptos que oímos día sí día también en redes sociales y también en medios de comunicación pues parece que de alguna manera hay una especie de élite que tiene todo agarrado toda la estructura del Estado todas las leyes lo tienen y utilizan la corrupción para ello es decir es una forma de corrupción y utilizan eso como forma de machacar a la población mantenerla siempre pobre mantenerla ignorante quitándole dinero a las escuelas y cosas de esas esto lo vimos constantemente entonces ¿cuál sería esa crítica al concepto de élite? ¿se pelea la élite local con la élite internacional que acabas de comentar tú ahora con las agendas internacionales? ¿cómo funciona esto? Es interesante porque si lees la literatura académica alrededor de la corrupción obviamente viene en gran parte también financiado por las mismas instituciones tú ves que ellos identifican como tres causas de la corrupción primero baja participación democrática o popular segundo vas a ver una élite con bastante poder una élite bastante proactiva y con bastante bastante dominante en el país y luego el tercero es la falta o la ausencia de una ley de administración pública esas tres cosas llevan a mayores indicios de corrupción según estas organizaciones que hemos mencionado antes entonces yo fui y dije bueno vamos a ver distintos ejemplos de desarrollo países que han logrado desarrollarse y vamos a ver si esos tres factores existen en efecto y que han sido tal vez ausentes en el desarrollo de esos países ejemplo bonito es China o Taiwán o Dubái entonces vamos a ver hay una amplia democratización y una amplia participación por parte de una población entera no hay una participación política muy reducida en esos países ley de administración pública en muchos casos no existía o sigue siendo cierto que no existe y luego tercero hay una élite si son muy elitistas el ejemplo más bonito es Corea del Sur de los Chai Boles o sea gran parte de lo que es Corea del Sur hoy que todos conocemos Samsung aquí creo yo que hace poco fue una colusión entre la presidente y el CEO de Samsung que culminó en unos casos de corrupción más graves en tiempos recientes en Corea del Sur pero ahí ves que es un modelo elitista que son élites que determina las políticas públicas que hay poca participación popular Taiwán es otro ejemplo Taiwán si no me equivoco creo que en el siglo XX no tiene ni siquiera una democracia es decir la participación democrática solo surge poco a poco de forma gradual en el siglo XXI entonces yo dije que raro China tampoco China es un ejemplo muy bueno es un modelo elitista al tope pero incluso Estados Unidos en sus tiempos de desarrollo económico incluso Holanda que tenían élites locales Reino Unido es exactamente igual Reino Unido todos los ejemplos probablemente que podamos estudiar nos llevan justamente a una idea contraria que las élites son importantes y que son las élites que en muchos casos promueven y logran que se desarrolle el país lo que la gente siempre cree que es no sé que las grandes empresas están muy preocupadas por mantener los costos bajos es decir mantener los salarios de los trabajadores lo más bajos posibles es decir mantenerlos todos pobres pero también se olvidan de la otra parte si la población empieza a tener mayores salarios tiene mayor poder de compra y ese mayor poder de compra son ventas son ventas para empresas Samsung hoy está mil veces mejor de lo que estaba Samsung hace 30 años creo que debe ser clarísimo para todos podrías decir que las libertades políticas podrían ser o no algo deseable pero desde luego no son algo vinculado necesariamente al desarrollo económico bueno y que no veo ejemplos de desarrollo económico con ausencia de élites o sea yo no he conocido casos históricos donde había un apoyo popular y una alta participación de la sociedad completa en decidir cuáles son las políticas públicas que necesita el país que luego promueven el desarrollo a ver el único ejemplo y es tal vez algo políticamente incorrecto pero muchas de las reformas que se hicieron en Chile fue una época política sumamente elitista y fue un sistema además pues no democrático no estoy diciendo que no estoy a favor de la democracia son preguntas separadas pero si vemos académicamente hay evidencia que estos tres factores que identifican que causa la corrupción existían o no existían en casos de desarrollo real en la historia en el pasado yo no he encontrado ninguno entonces otra vez la pregunta es ¿dónde está la evidencia? el caso de tu propio país se desarrolló con una élite mercante creo llegaron por también quizá factores históricos fortuitos sabe Dios por qué pero llegaron una élite a la república de gobernantes de que eran básicamente mercaderes y generaron una serie de ambiente institucional que era más favorable al comercio y de repente pues de ser una región más o menos media en Europa a ser la primera región del mundo el capitalista o el capitalismo por excelencia se podría decir que nace en el norte de Italia o después claramente en Holanda lo que digo es no es una élite son varias élites que compiten en la historia del Reino Unido en la revolución industrial es la historia de una élite de status quo que se ve enfrentado por una nueva élite que son los maquilas como dicen aquí los fabricantes de textil que con innovaciones reducen costos y tienen ventas altísimas tienen ingresos altísimos y es la nueva élite mercantil e industrial que empieza a retar la élite anterior y esa élite se opone a la nueva exacto se están peleados entre ellos e intentan evitar de todas las maneras posibles que el desarrollo industrial ocurra lo que pasa es que fracasan por fortuna y Reino Unido ya conocemos como revolución industrial esa época tan bonita de salir de la pobreza fracasan la vieja élite y la nueva élite con suficientes recursos logra impulsar las políticas públicas que beneficia al país y que beneficia a la prosperidad económica del país y creo que es un ejemplo que se ve en los países bajos históricamente obviamente estamos hablando de periodos de desarrollo de 100-200 años y en caso de Taiwán o Dubái estamos hablando de 40-50 años por ahí son un poco diferentes pero creo que el mensaje sigue siendo el mismo la élite y la presencia de élites y una rivalidad entre élites es una historia es un hilo en común que tienen todos esos ejemplos de desarrollo económico quizá podemos vincular con el concepto de descentralización que también te gusta mucho y que utilizas mucho en los informes y también en las cosas que hacemos juntos quizá una descentralización burocrática y administrativa funciona mejor que una lucha contra la corrupción es decir la posibilidad de tener varios modelos ir probando modelos sean o no sean más corruptos o tengan más fuerza a intentar luchar con esa corrupción eso puede hacer que es el caso de Reino Unido también es el caso creo que de Holanda con las diferentes provincias entre ellas probando cosas diferentes es decir eso quizá puede funcionar mejor que simplemente una solución centralizada café para todos luchamos contra la corrupción de cualquier manera aquí metemos en la cárcel hasta la puntada la escala es fundamental de las unidades políticas y los países si pensamos bueno cuáles países han logrado salir de la pobreza históricamente pero también más recientemente entonces vemos los países bajos sumamente descentralizados vemos Reino Unido descentralizados Estados Unidos descentraliza o sea tiene fama por la descentralización que conocemos como federalismo hoy día tenemos a Dubai que es un estado mini estados básicamente que además utilizan el modelo de zonas libres China zonas libres de China entonces China efectivamente delega responsabilidades a unidades autónomas localmente y ellos compiten entre ellas y así hay un montón de ejemplos de cómo una descentralización permite el desarrollo económico y ahí yo lo pongo también esta forma a ver todos conocemos Nutella es producido por Ferrero en Italia y originalmente viene un pueblo en Italia y toda la población efectivamente trabaja para Ferrero entonces si pensamos en la unidad política óptima pues imaginemos que este pueblo fuera un gobierno fuera un país ¿estaría protegiendo su industria? es decir la Nutella pues posiblemente perfectamente posible ¿esto impide el desarrollo? no creo porque están dependientes de otras cosas que aunque podían ser proteccionistas incluso corruptos en algunos ámbitos van a estar muy abiertos a otros ámbitos en efecto para abrir justamente en esos otros ámbitos y la gente puede votar con los pies ¿no les gusta en ese pueblo? pueden ir al pueblo siguiente en Italia entonces esta idea de votar con los pies que ocurre mucho en los Países Bajos les obliga a los administradores a los feudos a los gobernantes no tanto no ser corrupto pero sí ser eficiente tener políticas públicas que promueven el desarrollo económico porque eso crea empleos crea trabajos crea salarios altos crea condiciones placenteras para vivir y eso atrae y eso atrae a la gente bueno pues no sé si casi que estamos ya acabando con tu informe pero si tuvieras que resumir en una pequeña frase ¿cuál es el resultado de toda la investigación de si Guatemala es o no es corrupta y si eso causa o no causa el desarrollo económico ¿cómo lo harías? la corrupción no se erradica no se elimina y que después no somos pobres por la corrupción no es cierto nosotros tenemos que ver cuáles políticas públicas nos permiten desarrollar el país y luego se reducirá la corrupción y que hay que tener mucho cuidado con la idea contraria de que primero tenemos que acabar con la corrupción y que la culpa siempre son los corruptos y que después por fin podamos desarrollarnos cuando nos deshicimos de aquellos nos podamos desarrollar porque esta idea nos lleva a la politización de la corrupción y esto es algo que un académico bastante bueno en los Países Bajos ha concluido sus estudios históricos cruce y él muestra que siempre cae históricamente la narrativa de la lucha contra la corrupción es un intento político de acabarse con la rival entonces en China por ejemplo Xi Jinping utiliza la narrativa anticorrupción para acabar con todos los rivales políticos dentro del partido comunista y esto permite una hegemonía completa por parte de Xi Jinping y puede mantenerlo en poder por muchos años pero la narrativa ¿cuál fue? anticorrupción entonces esta idea contraria de que primero tenemos que acabar con la corrupción porque nos impide desarrollarnos nos puede llevar a estos procesos antipolíticos esos procesos que pueden dañar justamente a un país y creo que el mito cuando hablamos no solo entre nosotros sino también en la calle y preguntamos cuál es el problema fundamental de Guatemala y si me contestan corrupción creo que hay que tener bien claro que esta idea es equivocada que la falta de ahorro que en parte es responsabilidad personal porque si yo no ahorro tiene repercusiones para los demás si yo no ahorro no hay inversión y esa inversión puede beneficiar a terceros pero si yo no ahorro y si eso de repente se vuelve el foco del desarrollo económico es un tema de responsabilidad personal porque si el problema de que Guatemala sea pobre es aquel que está ahí que es corrupto cambiamos a aquel y se acaba el problema exacto pero si yo soy el problema porque no tengo como ahorrar o no ahorro no invierto no pienso en el largo plazo no soy capaz de posponer gratificación inmediata pues se vuelve un problema mío en ese sentido creo que la narrativa tiene que cambiar cuando queremos hablar de verdad de qué necesita el país qué políticas públicas necesita el país tenemos que diagnosticar bien el problema y el problema es como dije en el informe no es la corrupción tú y yo somos liberales nosotros nos indigna la corrupción o sea nos frustra la corrupción nos están tomando los impuestos y nos están robando literalmente y están usando el dinero para su propio beneficio a mí me indigna pero no es la causa la pobreza en Guatemala si podamos cambiar el debate podemos realmente llegar a los problemas verdaderos del país y pensar en cómo diseñar políticas públicas que son pro desarrollo y que son capaces de sacar Guatemala de la pobreza más importante que dar una buena respuesta es empezar con una buena pregunta y quizá la pregunta con la que estamos empezando y la que están poniendo el foco todo el mundo no es la más adecuada para iniciar un proceso de desarrollo económico creo que es una buena conclusión te pide una conclusión y me has contado casi todo el informe pero el informe para que sepan tiene casi 80 páginas es un documento denso pero muy navegable creo yo así que ojalá sea una invitación a que vean mucho más porque lo que hemos hablado hoy es únicamente una fracción de lo que hay dentro de la investigación y llevamos una hora así que o casi una hora así que bueno gracias Olaf y pues espero que pues que puedan leer todos el informe y que se lo bajen de la página del cadet y que se lo bajen